Tienen más de dos meses y no nos hacen caso. Los vecinos de la colonia Estrada en Parques de Tezistán realizaron esta denuncia a causa de una serie de baches peligrosos y de gran tamaño en la lateral de carretera Tezistán. Toda la calle, todo el año está parchada, porque o se fuga de un lado o se fuga de otro. Una vecina lo denunció, pero vino el CIAPA, vio y pues decían que era mucho tráfico y no hicieron nada. A pesar de los llamados a las autoridades, las quejas de los habitantes continúan, pues las reparaciones que han hecho en el pasado son desechables. Con imágenes de Juan de la Torre, Jordan Leonel, Quiero TV.